No, 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 no Intente descifrar el porqué Ya no estás, duele más Entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby Mi corazón va estriendo por ti, me es fuerte Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby Na, na, na Si puedo asombrar el tiempo por ti, me es fuerte Na, na, na Quédate, que quiero intentarlo, baby Na, na, na Baby, na Na, na, na Na, na Na, na, na Na, na, na Y quédate, que quiero intentarlo, baby Na, na, na Mi corazón va estriendo por ti, me es fuerte Na, na, na Y quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, na Senhor por ti, me es fuerte Baby, na, na Baby, na, na Baby, na, na Baby, na, na Baby, na Na, na, na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!